¡Jajaja! ¡Sí, soy yo! ¡Hola! ¡Hola! Esta es la nueva temporada de Jarlon y estamos aquí desde un lugar zapatero y más sacana. Mirá, estamos aquí acostados. Tirado, 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 tirado. Todo cambia. Este año 2013 todo se transformó. La mentira de la invionidad del fin del mundo no existe. Es más una metalúrgica a Andromeda metamorfosificada en que en el 2013 todo está bien. Todo vale, padre. Ya no importa el fin del mundo, no existe ninguna religión. Tío, que va, cristianismo, hinduismo, budismo y enfraquismo dicen la verdad. La verdad es que en la religión de Jarlon es mejor que dicen Vives porque vives y mueres porque mueres. No existen más detenimientos en dioses, en dioses y en personalidad, en moralidad, en morales no existen. Ahora, le voy a decir una sola cosa. El reloj marca a las 12.59. La una de la tarde, desde Washington DC, dijo una vez un seguidor llamado Al Mucher Mane. JAPAS, 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 NAMAS, NAMAS. Lo que quiso decir en latino dijo, dijo, el hombre humano sabe por qué es humano. Y el perro, ¿sabe que es perro? Todo vale, padre. JAPAS, 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 TU. Gracias por ver el video.